Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo. Efectivamente, no terminamos de retirar esta proposición no de ley que algunos grupos nos instaban a retirarla, ¿no? Y no lo hemos hecho porque en el momento en que nosotros la registramos, hace aproximadamente dos meses, si no recuerdo mal, la mesa, los sabios componentes de la mesa, el mini parlamento en que se ha convertido la mesa, consideraron que no era urgente y, por lo tanto, si consideraron que no era urgente, eso querría decir que se podría debatir hacia mediados del mes de diciembre, cosa que haremos hoy. Nosotros, efectivamente, pensamos que era como para haberlo admitido por la vía de urgencia, pero puesto que no lo es, lo debatiremos hoy y se entiende que es perfectamente debatible tal día como hoy, 10 de diciembre. Efectivamente, hemos llegado finalmente a una transaccional con Esquerbatúa y Aralar, dos grupos parlamentarios que quieren y pueden aprobar una cosa parecida a la que hemos firmado. Eusco Alcartasuna, bueno, ha realizado alguna divagación filosófica, como es habitual, está en dudas y creo que finalmente se va a abstener. Creo que el Grupo Nacionalistas Vascos ni puede, ni puede firmar esta enmienda transaccional por el pacto que tiene con los socialistas, ni quiere, cosa que perfectamente se respeta. Los socialistas vascos parece que le gustaría querer, pero de momento no puede y el Partido Popular no quiere. Nosotros respetamos, pero no compartimos en absoluto el habitual discurso sobre materia impositiva preconizado por algunos que afirma que cuantos menos impuestos, más actividad económica y, por tanto, mayor recaudación. Por esta regla de tres podríamos seguir disminuyendo los impuestos hasta casi cero para que la actividad económica en Euskadi se disparase, se multiplicasen las empresas y, consecuentemente, nos haríamos todos ricos. Pues no, debe ser que los economistas que asesoran a un servidor pertenecen a una escuela diferente a la que asesora al Partido Popular, que es la escuela del pleno empleo. Me cuentan, sin embargo, mis asesores, mis humildes asesores en esta materia que es una gran falacia este principio y que realmente no es así. No es realmente así que cuanto menos impuestos, más actividad económica. La pretensión de algunos de no subir nunca, ni en crisis, ni en época de bonanza, ningún impuesto en ningún lugar, y no sé si a nadie, no la podemos compartir en absoluto. Ni tampoco la pretensión de que los que más tienen no paguen más, evitando así alcanzar un sistema fiscal más justo y progresivo. Cuando estamos en crisis, porque estamos en crisis y hay que incentivar el gasto. Y en época de bonanza, porque la gente puede pagar, nadie se queja y, por lo tanto, no es momento tampoco de disminuir o de incrementar los impuestos. Además, efectivamente, no se trata, como ayer decía el señor Larrazábal, únicamente de cómo incrementamos la recaudación, que en parte también, sino de una cuestión de justicia social, de solidaridad, de redistribución de la renta y preocupación por los que menos tienen. De hecho, pienso que si se aprobaran y si se aplicaran medidas realmente progresivas, pues nos habríamos ahorrado al menos dos proposiciones no de ley que hoy se han debatido o que se van a debatir. Creo que nos podríamos haber ahorrado la de Eusco a la Cartasuna sobre la necesidad de impulsar planes efectivos contra la pobreza, porque creo que habría menos pobreza. Y también nos habríamos ahorrado la de Esquerbatúa, relativa a los límites, a los salarios y beneficios de los altos ejecutivos, que creo que es un problema que se resuelve a través de políticas fiscales. De esta forma, terminaríamos antes el pleno, podríamos salir a la calle, podríamos salir a consumir y así incentivaríamos la actividad económica vía incremento de la demanda interna.